Bienvenidos a Trading Boss, señoras y señores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les vengo con la excelente noticia de que el día de hoy ya se abrieron las inscripciones para Crypto Boss VIP, la generación 9, tanto tiempo que algunas personas la han estado esperando, así que no pierdas la oportunidad de entrar. Abajo en la descripción tienes toda la información necesaria, vas y le haces clic. Si ya estabas preinscrito, ya tienes tu cupo asegurado. Recuerda que esta vez solo hemos abierto 200 cupos disponibles, así que no pierdas la oportunidad y no te quedes afuera. Ahora, vamos a ver algo muy importante con Bitcoin hoy que les quiero mostrar. Esta vez no estoy utilizando la gráfica de acá porque tengo muchas cosas que estoy viendo al mismo tiempo en esta gráfica de acá de Binance, entonces he pasado a utilizar la de Coinbase de manera momentánea para poder enseñarles mejor la idea que quiero mostrarles. Y es que hay algo muy importante que tenemos que ver no solo con Bitcoin, sino con otra moneda muy especial y muy importante más que nada en el tema del criptomercado, que es USDT y su dominancia. Ahora, ¿por qué esto tiene una correlación muy importante? Recordemos que USDT es la moneda que se utiliza, es una stablecoin, es como dólares. Y cuando nosotros empezamos a ver que USDT tiende a subir y el DXY también tiende a subir, significa que la gente se está pasando más a dólares, es decir, no están pasándose dinero de Bitcoin a altcoins o de altcoins a bitcoins, sino que están pasándolo directamente a dólares. Y en conjunto con el DXY subiendo es una señal general de que por lo menos o por regla el Bitcoin y el criptomercado y la bolsa en general deberían empezar a corregir. Entonces tenemos algo muy importante acá porque se han mezclado ciertas cosas que estamos viendo y hemos visto que dentro de la dominancia de USDT, dentro de la gráfica diaria, se está mostrando una cuña bajista. ¿Eso qué significa? Recordemos que existen dos tipos de cuñas. Cuando la cuña es bajista el precio tiende a explotar hacia arriba y cuando la cuña es alcista el precio tiende a explotar hacia abajo, hacia abajo de este canal que se empieza a formar. Y lo curioso del caso es que hemos visto que la dominancia de USDT está formando una cuña bajista. ¿Esto qué significa? Que en cualquier momento el precio, el precio, la dominancia de USDT puede empezar a subir bastante, bastante fuerte hasta la zona de los 7.09, que es una zona que por lo general tiene una resistencia bastante alta. Entonces, si nosotros vemos esto en conjunto con el índice del DXY, que sabemos que calcula la fortaleza del dólar, y cada vez que el DXY empieza a subir, por lo general, las criptomonedas y el mercado tradicional empieza a corregir también, tenemos esto que es muy importante, que el precio, perdón, el precio, el índice podemos ver que logró rebotar exitosamente dentro de la gráfica diaria en la media de 50 periodos, que veía, no sé, hace cuánto tiempo no hemos revisado el DXY acá, pero dentro del Crypto 2 VIP siempre lo revisamos todas las mañanas en mis sesiones de trading en vivo, y hemos visto que en realidad esto de acá está muy, pero que muy bullish, y que simplemente vino a ser un descanso acá sobre la media móvil para luego empezar a seguir su movimiento parabólico hacia arriba, que es lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo, pues no como podemos ver, viene un media bullrun dentro del DXY, que lo más probable es que venga a buscar la resistencia de los 109.76, y probablemente en caso de que siga, dependiendo de cómo vayan los datos macroeconómicos de Estados Unidos, vaya a buscar el techo de los 121.03. Entonces, ¿por qué eso nos importa? Porque el DXY, justo tomando ya el rebote exitosamente dentro de la media móvil de 50 periodos, y si nos vamos a la gráfica de la dominancia de USDT, vemos que se está formando un patrón bastante, bastante alcista, que en caso de completarse tendría bastante que ver con la gráfica de Bitcoin. ¿Por qué? Porque vemos que mientras la dominancia de USDT y el DXY están preparándose para hacer movimientos bastante, bastante al alza, vemos que Bitcoin tiene un patrón conocido como una cuña alcista, que ya sabemos que por lo general tiende a buscar ir hacia abajo, a explotar bastante hacia abajo. Entonces, en caso de que este escenario pase, que empezamos a ver que primero el DXY empieza a subir con bastante fuerza, y vemos que USDT, la dominancia de USDT, que la pueden encontrar en TradingView como USDT.de, empieza a explotar también hacia arriba, y Bitcoin empieza al mismo tiempo a explotar hacia abajo. Esa precisamente era la gráfica que no quería enseñar, porque está con demasiadas cosas. Y empieza a explotar Bitcoin hacia abajo, podríamos empezar a ver una corrección bastante, bastante fuerte, o un letdown completo de Bitcoin, por lo menos hasta hacia la zona de los... Entonces, tendríamos que empezar a verlo acá ahora sí, tendríamos que primero ir de zona de demanda en zona de demanda, pues no, al soporte de los 22.563, 863, perdón, a esta siguiente zona de demanda, luego a este soporte acá, los 19.998, los 20.000 cerrados, un soporte psicológico, y así sucesivamente. Entonces, el escenario en el que debería derivar este tipo de situaciones es mínimo una de dos, pues no. O viniendo a buscar esta zona de demanda de acá, la zona más baja que ha tocado Bitcoin aquí, o buscar nuevos bajos, más bajos que este de acá, que es la zona de 17.594,95. Eso serían los dos escenarios. O Bitcoin viene a buscar esta zona de acá, a retestearla de nuevo, para luego empezar ya a acumular o buscar algún movimiento quizás un poco más constante hacia el alza, o por lo contrario, viene con bastante fuerza a romper esta zona de aquí, la de los 17.594, y va a buscar nuevos bajos. Sin embargo, dentro de temporalidades pequeñas, como hemos podido ver en la temporalidad de una hora, hemos visto que Bitcoin nos está mostrando que en realidad está ya muy cansado del precio, y lo podemos ver con esta divergencia clarísima, que nos ha demostrado que el precio viene haciendo cada vez picos más altos, pero el RCI nos muestra que estos picos vienen con cada vez menos fuerza. El RCI bajando y el precio haciendo picos cada vez más alto, ya sabemos que significa una divergencia de clase A, de retroceso, de una divergencia bajista. Entonces ya lo hemos visto, recuerda que dentro del canal de Trading Boss tienes cómo saber reconocer divergencias alcistas, cómo saber reconocer divergencias bajistas, y cómo aprovecharlas dentro de tu plan de trading. Ahora, si a ti te interesa saber cómo hacer todo esto acá, cómo se va a reconocer divergencias, cómo poder tradearlas, como absolutamente todo, recuerda que dentro del enlace abajo te dejo la preinscripción, no, mejor dicho, ya la inscripción, que recuerda que son cupos disponibles, si no me equivoco, ya fueron volando apenas los abrimos. Entonces no pierdas la oportunidad de estar ahí, porque nosotros utilizamos herramientas como Bitcoin, que son excelentes para poder empezar a aprender, ya que no necesitas dinero o capital de una o de golpe, ya que puedes ir con dinero de práctica, con capital de práctica, vas poco a poco a tu ritmo, y una vez que empiezas a sentirte más confiado de poner dinero real, o operar con cuenta real, tienes toda la posibilidad del mundo de hacerlo, con múltiples, múltiples monedas, como podemos ver acá. Tenemos muchísima amplidad de monedas, y una interfaz excelente para poder hacer trading, como podemos ver acá. Si nosotros bajamos la flechita de aquí, tenemos todas estas monedas aquí, nosotros igualmente podemos buscarlas desde acá. Una interfaz muy fácil de manejar con órdenes de límite, mercado, trading, stop, trigger, como les había mencionado en un video anterior, también la orden trading stop es muy, pero que muy buena para las personas que les guste no cerrar la orden en un punto específico, sino que la orden de stop los vaya siguiendo al precio. Entonces, todas esas herramientas las tienes abajo en la descripción. Espero que pasen un excelente día, espero que les haya gustado el video también, me comentan en los comentarios qué tal les va con Bitcoin, recuerden que igualmente el precio está muy, pero que muy raro, está en realidad para las personas que no sean experimentadas, tendrían que tener muchísimo cuidado, ya que el precio actualmente se encuentra con una ausencia de tendencia. Y cuando el precio se encuentra con una ausencia de tendencia, pues en realidad tiende a ser cosas que no tienen mucho sentido, y precisamente por eso se toman bastantes divergencias, porque el precio va a un lado sin fuerza, luego va a un lado con fuerza, pero en realidad no tendría que ir allá. Pasan todo este tipo de cosas, y ahí es cuando tienes que tener mucho cuidado, y aprender a cuidar bastante tu capital, que es precisamente por eso nosotros estamos acá, para ayudarte a reducir tu curva de investigación, para que puedas formar tu propio criterio, y que puedas cuidar tu propio capital también. Espero que te haya gustado el video, nos vemos mañana más con más análisis técnico puro y duro. Chao, se me cuidan.